Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, les saluda Miguel Racalde. En este video vamos a ver como nosotros podemos trabajar colaborativamente con una presentación desde Google Drive y como uno puede plantear una tarea colaborativa desde Educa en este caso para poder trabajarlo con sus alumnos en Google Drive. Entonces lo primero que tenemos que hacer en este caso es tener ya el documento en este caso que es una presentación de PowerPoint que yo quiero compartir con mis alumnos para que ellos puedan acceder a esta presentación que ustedes están viendo desde el curso en este caso, yo tengo que ofrecerle después el enlace a esta presentación. Entonces para ello me voy hasta compartir y acá le tengo que compartir en este caso a todos mis alumnos esta presentación. Fíjense que yo le doy acá en compartir y acá ya está la lista de los participantes, acá me indica que esto puede editar y obviamente en el video anterior vimos cómo hacer de que esto sea editable para todos. Entonces le doy en enviar y ahí entonces esto va a llegar al correo de cada uno de ustedes. Esto me sale porque hay algunas cuentas que no son Gmail o cuentas Gmail que no pertenecen a la G Suite en este caso. Una vez que yo tenga esto, acá tengo que en este caso obtener, copiar este enlace y listo. Esto lo llevo hasta el curso. Lo pongo acá dentro del curso y le agrego un hipervínculo. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? La idea con esto es trabajar esa presentación de forma colaborativa que cada participante que esté dentro del curso haga clic en este enlace y que ¿dónde van a ingresar? En este caso que van a ingresar a las presentaciones que fueron compartidos con él. En este caso yo voy a entrar con otro usuario. Fíjense que voy a entrar con otro usuario, en este caso con mi usuario de Pol.educa. Voy a entrar a ese enlace que ya fue compartido conmigo. Yo estoy dentro de mi sesión en este caso de Gmail, de mi cuenta Gmail de educa. Y ahora estoy queriendo acceder a la presentación en este caso que mi profesor compartió conmigo. Entonces, en este momento, dependiendo, esto también obviamente de la velocidad del internet con la cual uno está trabajando, entonces tendría que yo poder ingresar dentro de esa presentación. Entonces estoy esperando un poco a que esto avance y les quiero comentar que todo lo que yo haga acá va a en este caso va a quedar dentro de lo que sería el control de versiones que maneja, o el historial de versiones en este caso que maneja el Google Drive. Bien, entonces estamos acá, estoy por ingresar hasta el Drive que en este caso compartieron conmigo. Acá me indica que voy a ingresar. Fíjense que acá yo le tengo que dar la opción de abrir con presentación de Google para poder ingresar ahí adentro y para poder trabajar dentro de la misma. Para esta actividad se solicita en este caso ingresar dentro de la página web o acceder, por ejemplo, a la información que existe sobre nuestra querida casa de estudio, en este caso sobre Politécnica. Esta es la página institucional. Está un poco lenta mi computadora, si es que le voy a tener un poquitito de paciencia. ¿Y qué es lo que me pide? Acceder hasta esta información que tengo acá dentro de la página de la facultad y bueno, obtener información desde allí. En mi caso yo ya estuve trabajando sobre eso y por ejemplo, yo estoy interesado en trabajar en la misión o en la visión institucional, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo ingresaría dentro de esta presentación acá? Me iría hasta la parte del desarrollo. Fíjense que esta presentación yo en particular... ...a una de las... ...y allí... ...información que yo estoy necesitando agregar a mi presentación. ...entonces, acá desarrollo el tema, yo pondría en este caso la... ...la misión y ahora acá en esta parte, entonces le agregaría el contenido, acá donde me indica que tengo que agregar el contenido. Entonces, una vez que tengo acá, le voy a ir agregando el contenido. Por ejemplo, si le quiero agregar un video institucional, por ejemplo, ¿sí? Ese video yo ya lo tengo, fíjense que está en la página de la facultad, acá por ejemplo en YouTube, yo tengo el video de la facultad, ¿sí? Entonces, eso por ejemplo yo lo puedo agregar acá. Si considero, podría decirle quiero insertar un video, por ejemplo, y dejar eso como aporte a este trabajo colaborativo. Entonces, los otros compañeros van a poder ingresar dentro de esta presentación, lo van a encontrar y lo van a poder, en este caso, modificar si es que lo consideran necesario y van a ir agregando más información a esta presentación. Por ejemplo, la visión, cuáles son nuestras autoridades, ahí podrían, por ejemplo, insertar una tabla, alguna imagen de nuestra querida casa de estudios, podríamos hablar un poco sobre nuestras carreras, sobre nuestras sedes. Entonces, el trabajo colaborativo, en este caso, consiste en eso, ¿verdad? En que cada participante pueda acceder hasta acá, hasta esta presentación que ha sido compartido con ustedes. Y a partir de ahí, entonces, ir trabajando colaborativamente. Entonces, acá yo tengo esta presentación abierta, acá me indica que hay un usuario, en este caso ya me indica que hay un usuario en este momento conectado. Fíjense que me indica cuál es el usuario. Y acá, como yo tengo el rol de profesor acá, yo entonces, y todos también en este momento tienen rol de editor acá, entonces uno va a poder siempre observar el historial de trabajo y en todo momento uno va a saber quién hizo qué cosa, quién agregó, quién modificó, quién eliminó. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para trabajar colaborativamente dentro de presentaciones de Google Drive, por un lado. Y por otro lado, para diseñar actividades colaborativas en Educa. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.